Esa lucita no pare la buena Cuantas veces me vi generando No juegues conmigo Ni me eches de frida Porque vas a quedarte en la calle Mirada y perdida Te pierdo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Poder que la vida Es como un corrujo Cuando subes Te sientes molido Pero cuando bajas Eso duele mucho Como el tren Como dice el tren Y ayúdenme Hoy te encuentro en la calle Te pierdo tu vida Y yo voy conmigo Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve al viento Y lo lleve al viento Y lo lleve al viento Como la bruja Y lo lleve al viento Yo te odio contigo, quisiera desearte, ya tu para siempre Pero si mi diario ha decidido, si en estos momentos me lleva la muerte Hoy te encuentras perdida, entiendo tu vida Y yo voy contigo, era tu amor Que tu cuerpo se seque, y que de repente, no llega de miedo Y hay un chiquita Con nosotros El amado, eres rico, como tú clavaste a mi corazón Esos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, yo no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adoraban Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar 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 Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llumar Me siento como un cobarde Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas El trato que tomo yo Son todas las temezas que son mi dolor Trato sin llamar con mi corazón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a chupar ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marciaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Yo te juro que todo para mí terminar Tú me tiras del cuerpo Nada más de pensarlo Un beso su cielo No podré soportarlo Si naciste mi vida ¿Para qué te amaras? Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaran Hasta la vida amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso dejo miedo Que tú de mí me vayas Ya que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchidas del cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podremos soportarlo Si eres pobre se pida la gente Si eres rico se trata muy bien Un amigo se me echó a la mafia Porque pobre ya no puso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todo se dice en el centenario Con la joya que abrió Con la joya que abría en su pecho Ahora todo lo ven diferente Se acabaron todos sus estremios Nomás porque el pecarro de rango Ya no puso Ya no puso en su pecho Ya no puso en su pecho Ya no puso en su pecho Y no puso en su pecho Y no puso en su pecho Y no puso en su pecho Por Tijuana y por Guadalajara Con los ángeles de San Francisco Con los ángeles de San Francisco Con los ángeles de San Francisco Y no puso en su pecho Y no puso en su pecho No puso en su pecho Y no puso en su pecho Algo muy...